El motivo por el cual Eric Prince ha súbitamente aparecido en las noticias y el colectivo es porque supuestamente está pidiendo dinero y donaciones en realidad para iniciar una acción militar en contra del régimen de Maduro. Yo supongo que es una acción militar. La última acción de alto perfil de Eric Prince fue cobrar 6.000 dólares y un poco más a personas en Afganistán para poder colarlos a su jet y sacarlos del país. Esa es la historia ultra resumida. Y esta es su última acción de alto perfil. Eric Prince dio un anuncio de que iba a pasar algo en sí. ¿Pero quién es Eric Prince? Bueno, les voy a dar un ultra resumen. Él fue el CEO, el jefe de la PMC, la compañía militar privada Blackwater. Por ahí del 2010 dejó de ser el jefe, Blackwater cambió de nombre a Academy. Y después se involucró con China, se involucró con Trump. Qué contradictorio. Y tuvo una especie de compañía logística de seguridad en África, por ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Dio un anuncio de que iba a pasar algo en 7 días. Y eso lo hizo el día 9 de septiembre en su Twitter. Con un posteo de la cuenta de Twitter que... ¿Piensan que le voy a decir ex? Malo que me huevean por anglosajonar las palabras. Bueno, la cuenta de Twitter de Ya Casi Venezuela. Con la promesa de ser testigos del renacer de una nación. Así que llegó la fecha esperada, el 16 de septiembre, con el siguiente mensaje. El régimen Maduro no es tan competente. Suas fuerzas de seguridad no son tan fuertes. Y la fecha es que la mayoría de las personas en las fuerzas de seguridad de la venezuela también son opposed al régimen también. Muchos de ellos han acercado a mí. Más y más han acercado. Más y más han acercado. En resumen, Eric Prince está pidiendo dinero para cambiar a Venezuela. Y así fue que comenzaron a llegar las supuestas donaciones. Luego vino una entrevista realizada el 18 de septiembre. Donde da a entender que su valoración de la fuerza militar venezolana no es alta o no es lo suficientemente buena para resistir la voluntad opositora. En este caso, el beligerante supuestamente sería Eric Prince. Y digo solamente él, porque lo de Blackwater fue hace tiempo. Como les digo, se cambiaron el nombre. Él no tiene ninguna empresa, ninguna compañía que tenga poder de combate real. La última empresa que yo mencioné que tiene por ahí en África en realidad es China. Por lo tanto, no sé qué clase de poder militar tiene Eric Prince. Y luego envió otro mensaje. El día 19 de septiembre se presentó un proyecto de ley al Senado estadounidense que aumentaría la recompensa por Maduro a 100 millones de dólares. Ese mismo día, las Fuerzas Armadas Venezolanas realizaron ejercicios militares con Fuerzas Irregulares y Policiales, más Guardia Fronteriza, en la frontera con Colombia para una eventual intervención extranjera. Pan y Circo. Y esta es la página. A día de hoy, llevan el 12% de las donaciones. Al parecer, Eric Prince pide solamente 10 millones de dólares. Ok, el problema con este tipo de fenómenos es que no hay nada concreto. Y tampoco se puede exigir detalle de esto porque una operación militar se vale de la sorpresa para funcionar. Tú no puedes avisarle a tu enemigo Ey, el día 30 de septiembre voy a mandar a un grupo de combatientes a atacarte antes de que se ponga el sol y te vamos a atacar desde esta dirección. No se puede. Pero al mismo tiempo, esta incertidumbre no genera absolutamente nada de confianza. Es el tipo de expectativa que se vale de la emoción generada. Lo digo viéndolo desde afuera. Soy chileno. Me cae mal maduro, ojalá cayera. Pero ¿cómo puedo hacer eso? También puedo ponerme en el lugar del venezolano de a pie que está desesperado porque su país salga de esta encrucijada y me parece que este tipo de anuncios pueden ser aprovechados por la irracionalidad. En este caso se ofrece un sueño que no se sabe a ciencia cierta siquiera qué es más que una idea de que maduro caerá. Lo que eso llega a significar. Eso genera expectativas diversas. Se le pide a la gente que aporte con su dinero y para cuando esa donación llega al 100% y aparezca algo realmente pobre quizás ¿a quién le va a rendir cuentas? En este caso, Eric Prince. A nadie. Porque son donaciones. Y porque literalmente no ha prometido nada concreto que legalmente se pueda utilizar en su contra. No hay un plan de acción. Pero especulemos ¿Qué tan factible es esto? ¿Por qué no queda de otra? Y esta es mi perspectiva. ¿Qué se puede hacer con 10 millones de dólares? Imaginemos un sueldo de 2.500 dólares mensuales para cada mercenario como promedio. Eso te alcanza para 4.000 personas empleadas al mes. Y se nos acabó la plata. Vale. Vamos a tener que colocar por lo menos el 40% del presupuesto en sueldos. Porque resulta que los estados gastan una chorrada del presupuesto militar en puros sueldos. ni en bonos ni en pensiones se va mucha plata en eso. Eso nos deja con 1.600 mercenarios. O sea que aproximadamente 2 batallones. Lamentablemente los 1.600 no pueden ser unidades de combate de línea. Tienen que ser distribuidos en centro de mando unidades de apoyo unidades logística de transporte y después de línea. Porque no es realista pensar que todos van a ser combatientes Spec Ops haciendo CQB en las calles de Venezuela. Y cuando se les acabe la munición ¿qué? Bueno, entre ellos también habrán instructores que tienen que entrenar a los mercenarios para que funcionen como una unidad cohesionada. No toma tanto tiempo como un ejército normal pero es necesario hacer de todo de forma similar. Esto no tomaría tanto tiempo como un ejército normal. Se supone que ya viene gente formada en realidad viene de todo tipo de experiencia. Pero es algo similar. Tiene que haber un tiempo de cohesión. Tiene que haber un tiempo de entrenamiento. Entonces serán algo así como un batallón y medio de poder de combate. Quizás dos batallones pero pequeños. Luego necesitas gastar un bonus para premiar a tus mercenarios de completar el objetivo. Su motivación es el dinero ¿cierto? digamos que es el 5%. Nos quedan 5.500.000 restantes. Con 5.500.000 no se puede comprar ninguna aeronave útil para el combate. Ninguna. No habrá apoyo aéreo más allá de drones que nos servirían de grupo 1 y 2 para la vigilancia y reconocimiento. Quizás FPV solo puedes comprar vehículos civiles y necesitas armar a estos dos batallones con fusiles munición pertrechos a menos que los traigan ellos. Necesitas tomar estos dos batallones y también vehículos y moverlos de donde sea que estén ensamblados hacia el área de operaciones. Eso cuesta dinero y si son 1.600 más o menos costará más o menos. O sea seamos honestos ustedes de verdad creen que con 10 millones de dólares se derroca militarmente a un país en un enfrentamiento así convencional lo siento por ser negativo o aguafiestas pero toda la premisa me parece ridícula. Yo no conozco tan bien a la Fuerza Armada de Venezuela pero dudo que sean unos payasos como para ser vencidos por apenas dos batallones y por ahí quizá algunos milicianos sublevados cierto es bastante tonto subestimar a cualquiera de esa manera otra opción es que los 10 millones sean una especie de empujón el justificativo para ensamblar toda una Fuerza Armada con mucha más evaluación presupuestaria pero por lo visto en la historia reciente de Eric él no tiene ninguna PMC como lo era Blackwater sus negocios en África son de África y esa compañía logística es bastante China no sé si China quiera apoyar con eso ese es un ángulo desconocido cierto como tangente mucha gente dice esto no puede ser una estafa Eric Prince es millonario como nos va a estafar mi contrarrespuesta es que Eric Prince es un mercenario no estoy diciendo que esto sea una estafa ya no lo estoy diciendo eso se va a saber después otra opción es que a través de este espectáculo Eric Prince esté recaudando el apoyo de otros jugadores en las sombras es decir Eric es un intermediario para gente más oscura y poderosa que puede mover hilos para lograr el objetivo final que sería derrocar a Maduro porque ¿qué otra cosa podría ser? yo sé que hay venezolanos que miran mi canal y deseo de todo corazón que este milagro funcione pero yo veo esto y mi sentido sincroarácnido se activa y aquí no hay evidencia no hay razones lógicas ni racionales para pensar que esto va a funcionar de la forma que muchos están imaginando a lo mejor y con suerte funciona pero de una forma bastante más diferente una forma indirecta esos 10 millones quizás no se usan para formar una PMC un grupo armado quizás son para otra forma de guerra y eso ese es mi input chao chao y eso es mi input que esto va a funcionar y eso es mi input que esto va a funcionar